Para ayudarles a navegar por el complicado rompecabezas de las criptomonedas, hoy queremos profundizarnos sobre un proyecto que al parecer es un secreto en el mundo criptográfico. Actualmente está fuera de los TAP 50, pero ha estado bombeando como loco últimamente. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, el hogar de la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet. Todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. El proyecto es Osmosis. Es parte del ecosistema de Cosmos. Actualmente ocupa el puesto número 92 por capitalización de mercado. Osmosis es un intercambio descentralizado, así como un protocolo avanzado de creadores de mercado automatizado creado con el kit de desarrollo de software de Cosmos. Permite a los desarrolladores diseñar, construir e implementar su propia creación de mercado automatizados personalizados. Es un creador de mercado automatizado personalizable para activos entre cadenas que permiten la creación y gestión de índices de tokens entre cadenas sin custodia y auto equilibrado como Balancer y Wanchin. La cadena de bloque de Osmosis se compone de un software gratuito público de código abierto. Osmos es el token de gobernanza para Osmosis. El objetivo al cual se propuso Osmosis es proporcionar las mejores herramientas de su clase que amplíen el uso de los creadores de mercado automatizados dentro del ecosistema de Cosmos, más allá de los casos de uso tradicionales de intercambios de tokens. Osmosis fue lanzado a finales de junio de 2021. Una característica clave de Osmosis es su herramienta de diseño para tokens de apuesta, hecho a medida que permite a los usuarios crear tokens que se pueden apostar en múltiples cadenas. Esto potencialmente ofrece a los desarrolladores acceso a liquidez en múltiples ecosistemas. La experiencia del usuario es fundamental para el éxito de cualquier protocolo comercial y uno de los mayores obstáculos para crear una experiencia comercial consistente y confiable es la agricultura mercenaria a corto plazo, donde los proveedores de liquidez agregan y eliminan liquidez rápidamente para obtener los mejores rendimientos. Con eso en mente, Osmosis se ha aprovechado de novedosos dispositivos para fomentar la liquidez a largo plazo, vincular los medidores de liquidez consolidados y las tarifas de salida. La plataforma de Osmosis ya se disparó más allá de los 500 millones de dólares en valor total bloqueado. En este tweet de CryptoRank Platform hay una tabla de los 10 principales intercambios descentralizados por el crecimiento del valor total bloqueado en los últimos 7 días, donde Osmosis ocupa el tercer lugar de 10. La cadena de Osmosis también acaba de tener su primera actualización importante. En un tweet de Jim Yang, un desarrollador de Osmosis, afirmó que esta actualización acelera significativamente los tiempos de época y proporciona a los desarrolladores nuevas herramientas para mejorar su hoja de ruta. Osmosis Osmosis avanza hacia su próximo hito al asociarse con eMoney, la popular plataforma de pagos sobre cadena de bloque, para presentar el euro electrónico como la primera moneda estable que se incluye en los proyectos del creador de mercado de intercambio descentralizado automatizado. Según Bitcoinis.com, para los participantes del mercado el acceso a las monedas estables en las finanzas descentralizadas ha sido un puente importante. Solo en el 2020 el valor del mercado agregado de las monedas estables en la cadena de Ethereum aumentó en un 95.38% para alcanzar los 6.250 millones de dólares. Estas actualizaciones y asociaciones son los tipos de cooperación necesarios para llevar cualquier proyecto de cadena de bloque al siguiente nivel, y Osmosis definitivamente ya está en camino hacia arriba. Con respecto a algunos de los fundamentos de Osmos, tiene un precio actual de 5.73 dólares y se está retirando de su máximo histórico del 20 de septiembre que fue de 7.03 dólares. Osmosis ha subido un 33.57% en los últimos tres meses, pero ha bajado un 4.83% la semana pasada. Su capitalización de mercado es poco más de un millón de dólares. Con un suministro total de 325 millones de tokens, ya están en circulación 182.1 millones. Este proyecto se encendió rápidamente y esta configuración se puede atribuir a su equipo de desarrolladores dedicados y a la máquina bien aceitada y probada en batalla de Cosmos. Para este cuarto trimestre se podrá encontrar entre el rango de 12 a 16 dólares. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este vídeo, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.